El alcalde Enrique Pelayo Torres dijo que cerca de 900 baches que existen en la ciudad son de Césped y que no han querido repararlo, que el ayuntamiento ha tenido que hacerlo y hasta el momento no le han pagado nada, por lo que ahora buscan que Césped pase a ser parte de Ensenada, tema que no ha querido resolver el gobernador. Dijo que han estirado el presupuesto lo más que han podido, pero no alcanza. De hecho, el año pasado se hicieron 200 obras en la zona rural y en gobiernos pasados no lo habían hecho. En Villa de Jesús María quitaron al Ministerio Público y la gente dice que cuando agarraba a alguien en el sur lo llevaban hasta San Quintín. Reportó para 3033, Fernando Escobedo.